Novena a San Sebastián, día 8 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbrenos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contribución Firmísimamente no ofenderos más en lo venidero y ayudados de vuestra divina gracia, apartadme de toda ocasión y peligro de pecar, consagradme desde hoy a vuestro santo servicio, y perseverad en tan santa ocupación, hasta el fin de mi día. Para de ese modo tener el dulce consuelo de bendecir y alabar, después de atravesar este valle de llanto y aflicción, vuestra paternal misericordia en la Patria Celestial, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para todos los días Señor, Dios nuestro, postrados ante tus plantas amorosas, te agradecemos los favores que continuamente nos concede, entre ellos, la gracia singular de habernos puesto bajo el patronazgo de un gran santo, San Sebastián Mártir. Humildemente, Señor y Padre nuestro, te pedimos el don de imitar sus virtudes, para lo cual y a lo largo de este novenario nos proponemos meditarlas. Que Él sea nuestro Maestro siempre es nuestro deseo para que con Él podamos darte gloria eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Día octavo, meditación. San Sebastián, modelo de fe. La virtud de la templanza. Ocupa el cuarto lugar de entre las virtudes cardinales. Esto no quiere decir que tenga menos importancia que las demás virtudes, pues mirando simplemente su cometido es excelentísima. Ella es la que nos hace usar del placer para su fin honesto y sobrenatural, en la forma señalada por Dios a cada persona según su estado y condición. Tomada en un sentido amplio, la templanza tiene por finalidad mantener en equilibrio todos los afectos y toda la vida del alma, y es necesaria, por lo tanto, dado que por el pecado original entró el desorden en el hombre. San Sebastián, como humano, tuvo que luchar para vencer la rebeldía de su propia carne, supo posponer su propia vida a la gloria de Dios, y esto unido al dominio que en todo momento demostró a lo largo de su vida sobre sí mismo. Le hace digno, le hace digno de ser para nosotros modelo sublime de templanza, a quien debemos imitar. Invoquemos su ayuda, pidámosle su valimiento, pongámonos una vez más bajo su custodia para que él nos ayude siempre. Petición Oración Te pedimos, Señor y Dios nuestro, por la intercesión y los méritos de nuestro santo patrón San Sebastián, que escuches nuestra súplica, y nos conceda bondadoso lo que te pedimos humildemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.